hola hola y muy bienvenidos a mi canal knitting kit la fiesta de Hewin ya está muy cerquita pero todavía tenéis tiempo de tejer algún que otro regalito o llavero o decoración para la casa hoy os voy a mostrar 5 ideas fáciles de que tejer para el día de Hewin debajo en la descripción del vídeo pongo todos los enlaces para los tutoriales a empezar número 1 que será la fiesta de Hewin sin tener una arañita y esta que tengo por aquí es muy simpática sobre todo con ese gorro tan mono que le completa su aspecto de Hewin mide sólo unos 4 centímetros las patitas son unos 5 centímetros de largo y el mini gorro es unos 3 centímetros puedes tejerle una cadeneta y colgarla en algún rincón de la casa o transformarla en un llavero y colgarla al bolso o la mochila idea número 2 el día de Hewin es uno de los 10 más divertidos para todos los niños primero porque pueden disfrazarse como les guste y segundo porque reciben un montón de dulces y para guardar todos esos dulces necesitan que claro un bolso pues este aquí es muy fácil de tejer y puede guardar bastante dulces el bolsito tiene la forma de la cabeza de frankenstein y mide unos 20.5 centímetros de largo y unos 17 centímetros de ancho a mi hijo le encanta y el año pasado se lo ha llevado por todas partes número 3 Hewin es una fiesta que le encanta tanto a los niños como a nosotros los los más grandotes así que mi tercera idea es para hacer es cubre tazas con dos fantasmas he usado una lana que brilla en la oscuridad y que le da un efecto espectacular por la noche imagínate solo viendo a una película de terror con las lámparas apagadas y tomando té con una taza que brilla en la oscuridad perfecto y ahora pasamos a las ideas número 4 y número 5 que son mis favoritas y que nunca me canso de tejerlas se trata de estos fantasmas súper sonrientes y felices miden unos 12 centímetros los podéis tejer como unos llaveros como regalitos para los niños o simplemente como una decoración lo que complementa el aspecto de esos fantasmas tan simpáticos son sus sombreros de bruja súper lindos lo que más me gusta de esos sombreros es que además de muy fáciles podéis usar cualquier combinación de colores os guste y el resultado final siempre será muy original podéis tejerlos tanto para los fantasmas como para algún otro muñeco de hewing que habéis tejido espero que esas ideas os gustan y vais a aprovechar alguna de ellas y ahora os dejo a elegir y a tejer hasta pronto